Edward Cole, de personaje de The Bucket List, interpretado por Jack Nicholson, nos dice Si la vida me ha enseñado algo, es que el 95% de las personas está equivocado. Gran reflexión, gran afirmación, y no podría estar más de acuerdo con esto que nos dice este personaje interpretado por Jack Nicholson. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio EDM 90.5, y como siempre, antes de iniciar, agradecemos a todo el equipo directivo y operativo para la realización de estas breves cápsulas. En especial, como siempre, a Gabriel Contreras, Sergio Agustín, y me permito también agradecer a mi amiga Indira Kempis por su reconocimiento y aprecio en estas breves colaboraciones que hace un servidor, y también en otros medios, buscando la divulgación científica, invitando siempre al pensamiento, a la razón, a la tasa de procesamiento neuronal, y que no hace daño saber un poco más día con día, exponer las ideas, ponerlas a prueba, destruir ideas y construir nuevas ideas, que es el largo camino de la divulgación científica. Para el tema de hoy, me gustaría hablar, como lo dice este personaje, Edward Cole, de The Bucket List, interpretado por Jack Nicholson, curiosamente, como lo hemos dicho en otras colaboraciones, uno es nuestro comportamiento como individuos, y otro es nuestro comportamiento como manada, o cuando nos incorporamos a una multitud. Pero, ¿qué sucede? Ya Elias Canetti nos había dicho que constantemente nos incorporamos a una multitud, y lo hacemos porque tenemos ese miedo a ser tocados por lo desconocido, por un demonio como este que tenemos al lado, por un Spawn, por ejemplo, bloqueado por McFarlane, y estamos constantemente tratando de eludirlo, por así decirlo, desde la perspectiva psicológica, desde nuestros propios infiernos mentales. Incluso, el propio Canetti nos dice, cuando el hombre se incorpora a una multitud, a lo que yo llamaría, como lo hemos dicho, una manada, es cuando puede sentirse libre del miedo a ser tocado, y es solamente ahí cuando nos transformamos, pues gracias a la multitud densa y el contacto cuerpo a cuerpo, es que el hombre ya no se dé cuenta que es aprisionado por extraños y es tocado por los mismos. Es decir, cuando el hombre se une a esa multitud, a una manada, pierde el miedo a ser tocado, y un ejemplo claro es cuando vamos al estadio a ver un partido de fútbol, y ante la celebración de un gol, no nos importa quién nos toque, independientemente si son personas de uno u otro género, pues estamos embelezados por el festejo de una multitud o una manada. Siguiendo con Canetti, también nos dice que los atributos de esta multitud tienen que ser los siguientes, y los leo textualmente. El primero, las multitudes siempre quieren crecer, esto a razón de que no existen límites para su crecimiento. Aún aquellas que son englobadas por una institución en particular. Dos, dentro de la multitud existe igualdad. Canetti habla que dentro de una multitud existe igualdad, desde la premisa, una mano es una mano y un brazo es un brazo. Las multitudes, tres, perdón, las multitudes aman la densidad. Nada puede estar entre sus pares o dividirlas. Nunca se puede sentir demasiada densidad en una multitud. Cuatro, la multitud necesita una dirección. Se debe mover hacia una meta en particular, y esto es esencial para la existencia de la multitud. Un punto muy interesante, porque entonces caemos, como lo habíamos dicho, si no tenemos una meta, un objetivo claro, bien estructurado, cedemos entonces a la emoción y dejamos a un lado la razón que puede ser un peligroso. Aunado a esto, hemos visto también como los políticos con las encuestas juegan entonces con la influencia de ciertas instituciones para decir que siempre ellos van a la cabeza y psicológicamente buscan también que nosotros votemos por aquel que va arriba, por aquel que va a ganar, porque directa o indirectamente, como seres humanos, nos gusta compartir ese triunfo, como nos sucede cuando vemos o cuando somos fanáticos o hinchas de cierto equipo de fútbol, que sentimos que nosotros también somos campeones, que nosotros metimos los goles, siendo que no fue así, porque ni siquiera estamos en la banca de ese equipo. Y recordando esto, cuando los políticos inflan entonces las encuestas para influir la mente, sobre todo aquellas personas que tienen analfabetismo funcional, es similar a que es mucho más fácil ser hincha del Real Madrid o del Barcelona que ser, como el caso de un servidor, hincha, por ejemplo, de las chivas rayadas del Guadalajara, que están luchando por el descenso en la Liga Mexicana. En este sentido, también nos preocupa, o lo que se hace con estas breves colaboraciones, como le decíamos, es invitar a la divulgación científica, invitar al pensamiento, porque tristemente vemos que nos encontramos condicionados por los medios masivos de comunicación, principalmente la televisión, como lo vimos expresado en la gran película La dictadura perfecta de Luis Estrada, y si no la han visto, los invito, por favor, a que se deleiten con la misma. También, en este sentido, hablamos, como lo hemos dicho dentro de la revista Conocimiento UNL, en la página, en la última, en el caso Bulgaria, en la página 51, Multitudes y Poder de Canetti, que gracias al paso de los años y al razonamiento científico, me he dado cuenta que la oscuridad física, ese miedo a ser tocado por lo desconocido, por un demonio, como lo tenemos aquí, por un Spawn, por ejemplo, de McFarlane, es superada por la oscuridad mental, siendo esta última la que juega con la mente de nosotros, y nos lleva a pesadillas vívidas a la hora de conciliar el sueño, cediendo a la emoción y no controlando nuestro proceso cognitivo. Y en este contexto, ya como lo veíamos con Canetti, si bien una multitud puede aliviar esa repulsión a ser tocados por lo desconocido, también es necesario que estemos conscientes del objetivo o meta de ese grupo, que nos incorporamos, pues puede ser simplemente una manada que nos haga caer en el alfabetismo funcional, en donde cedemos a la razón por la emoción, como puede pasar en aquellos partidos que vemos de fútbol. Pero el mayor miedo que debemos de tener es a una sociedad sin conocimiento, sin cultura, sin innovación productiva, sin ciencia, sin tecnología propia. Una sociedad que, aunque se jacte de saber leer y escribir, pero no puede pensar, está entonces a la merced del condicionamiento de los medios masivos de comunicación, como lo hemos visto de la televisión principalmente, y está a merced de aquellos que ostentan el poder, como puede suceder en este país. La única forma de escapar a ello es refugiándonos entonces en el pensamiento crítico, en la razón, y nos heriendo a la multitud, conservar nuestra individualidad, nuestra traza de procesamiento neuronal, y preguntarnos entonces el objetivo de esas manadas o de esas multitudes a las cuales nos incorporamos, no cayendo como perros de Pavlov en un condicionamiento como tal. Mi nombre es Rodrigo Soto, agradezco este breve espacio, y los invito a visitar también nuestro sitio, economiadelasideas.mx. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.